Desde su punto de vista, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente se queja tanto? ¿Por qué la gente tiene que ir y venir? ¿Por qué la gente tiene que reprogramarse, programarse a un mes, a 15 días y cuesta que tenga ese acceso irrestricto, eficiente, adecuado, digno a la salud aquí en el Hospital San Juan de Dios? Primero creo que es por el desconocimiento de las normas. La salud pública es un derecho fundamental y el Estado en sus tres niveles está en la obligación. Dentro de las competencias, lamentablemente en el Hospital San Juan de Dios, nuestras autoridades vulneran todo derecho, tanto el de los enfermos como el de los trabajadores. Aquí hay que ver puntos muy importantes. En el tema de la consulta externa falta una reorganización, pero ante todo una valoración de las especialidades y del porcentaje de atención que se requiere y que son demandadas y que no se cumplen a favor de la población. Estamos hablando de especialidades como cardiología, endocrinología, sin desmerecer la parte clínica, medicina interna y otras especialidades, como también tenemos gastro, que también ya está punteando entre las cantidades enormes. Y en lo que viene a ser ya, eso es consulta externa, en lo que viene a ser ya internación, que estamos hablando, pacientes hospitalizados, ya sea por ingresos por consulta externa o emergencia. Estamos hablando de la carencia de capacidad. ¿Cuántos años ya llevamos en el San Juan de Dios? Recién ha cumplido 189 años en esta gestión. Pero en estas últimas décadas no subió la capacidad de camas, de los cuellos de botellas, que es la emergencia. Cuando llega el COVID, ya se destapa la cruda realidad que tenemos en el San Juan de Dios. No solo la consulta externa, sino también las salas de internación. Vamos a hablar de las salas especializadas, como viene a ser terapia intensiva. Más bien se desmantela esta sala, se quita el personal, se lo improvisa. Cuando es algo crítico, es la parte más sensible donde el ser humano está entre la vida y la muerte. También vemos la sala de neumología. El COVID nos ha golpeado. Y en vez de aumentar camas, mire usted, de 28 camas que tenía, que estos pacientes lograron a través de ASPACOM, que están movilizados en este momento, lograron tener oxígeno central. Se los quitaron, se los dieron para terapia COVID, y los redujeron de 28 camas a 13 camas. Más allá de tener solo 13 camas, tenían solo un médico de medio tiempo. Para pacientes que son críticos, estamos hablando de enfermos pulmonares, peor golpeados con el tema del COVID, que el 2020, cuando llega el COVID, a los meses, estamos hablando entre junio y julio, decía bien el doctor Arce, en términos cruceños, nos pusieron petaca y todo para llevarnos fuera de acá. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban llevándose pacientes, camas, todos, más los trabajadores, tanto de base como profesionales, al DM-10, sabiendo que el contrato con la Alcaldía de la Gobernación terminaba en noviembre de ese año. Pero ellos tenían toda la intención de deshacerse una sala de la enfermedad de la pobreza. Si usted ve en un pequeño análisis, que así se pone en desmedro a la cabeza del señor director Marcelo Cuellar, con también consolidado el apoyo del director de entonces, el doctor Marcelo Ríos, director del SEDE, no había ningún tipo de resguardo por la salud de esa gente humilde. Imagínese las otras salas como son, vamos a mencionar la sala de cirugía, donde usted va a ver improvisado adentro pacientes sépticos, pacientes quemados, quemados, que es el único hospital que atiende, como también neumología en este departamento. Me olvidaba decirle, neumología para todo el oriente boliviano, Santa Cruz, Benipando, es solo San Juan de Dios. Para lo que es quemado es para todo el departamento de Santa Cruz. No se tiene una sala de quemados específica en el hospital de tercer nivel a nivel público. Entonces, esto lamentablemente ha lacerado sobre cargas laborales, enfermedades de base, secuelas del COVID que ha dado en el personal, tanto de base como también en los profesionales. Pero esto, lamentablemente, sumado a la falta de condiciones que son materiales e insumos, dotación de recursos humanos, porque existen competencias. Resulta ser que la ley marco de autonomía nos dice que la gobernación no solo va a administrar el personal que le vaya a dar el tercero general de la nación y el que ellos pueden crear, que son los administrativos, como también el personal manual, que no han creado. Más al contrario, ha visto una reorganización con los niveles salariales y nos ha hecho una pelea de poder crear sus propias jefaturas para engrandecerse más ellos, pero no el personal asistencial que se requiere en los servicios. Y en cuanto a los médicos, yo quiero aclarar esto porque existe una verdad que se está escondiendo. En 2020, en el mes de febrero, tuvimos una reunión juntamente con la Federación de Salud, a la cabeza del compañero Pimpo, de la Central Obrera, el compañero Sosimo Paniagua y el secretario, entonces, el doctor Oscar Urenda, que en paz descanse. Llegaron 310 ítems para fortalecer el SUS. Le tocaban 58 ítems al San Juan de Dios. 19 ítems de médicos, 19 ítems de licenciadas de enfermería, 6 técnicos de laboratorio y otros sumaban a 58 para este hospital. Que estos fueron trayéndolos en el 2021, pero no en la cantidad que se había indicado para el San Juan de Dios. O sea, no vinieron los 58. No, y tampoco lo que se requería. Los médicos han puesto, bueno, desconocemos en sí los nombres de las personas, pero nosotros peleábamos desde el 2019 en recursos humanos para la consulta externa. ¿Para qué? Para que existiera una consulta externa en la tarde y la gente no peregrinara y tuviera solo las fichas de la mañana. ¿Por qué es de nunca acabar con estas programaciones? Por eso son las colas de dos cuadras, de dos manzanos, que duermen desde las 10 de la noche, que en la madrugada si llegan ya no alcanzan, que para esas especialidades incluso ha reducido, y por orden del director médico bajo una resolución administrativa que firma con la gerencia de este hospital, que siempre me lo repiten, que vienen avalados y con el poder del gobernador, la capacidad de la ficha. Antes de la pandemia teníamos 20 para el tiempo completo, 10 para el medio tiempo. Y aquí no quiero hacer menos ni más a los compañeros médicos, pero sí es bueno decirle la verdad a la población. Cuando viene la pandemia se reduce de 6 a 3 en medio tiempo y para los de tiempo completo le vienen a mantener a 6, máximo 10. Pero no entran las fichas extras. ¿Qué son las fichas extras? Que quizás son mal interpretadas. Quiere decir que si el médico ve que esos pacientes que ha estado atendiendo constantemente por alguna razón no alcanza esa programación y lo ve complicado, puede darle una ficha. Pero el director médico lo prohibió desde el año pasado, a través de caja, a través de estadística. ¿Y eso no le afecta a la economía del hospital? No. ¿Es voluntad del médico? Sí. Pero lo firmamos inclusive el acuerdo el 26 de octubre con el secretario, a pesar de todos los problemas que nos hizo y las amenazas que nos sentenció este año, igual en la huelga de 58 días para el convenio del 24 de marzo, pero no se cumple. Lamentablemente no se cumple. Nos hemos reunido el 14 de agosto. Recientemente nos hemos reunido, ya nos tocaba sentarnos en una mesa de trabajo esta semana, donde se habló de la programación, como quien dice, 50% de atención directa y 50 programadas más las fichas extras. Pero no hay nada de esto. Esto no lo pedimos para nosotros, lo pedimos para la población. También le hemos pedido en el tema de las designaciones de los ítems para la especialidad en neumología. No porque sea gente humilde. Nosotros nos vamos a olvidar de lo más importante. Se ha pedido el tema de lo que viene a ser la resonancia magnética. ¿Sabe qué me dijeron? ¿Quién es usted el 18 de agosto del 2021 en una reunión? ¿Quién es usted? Me decía el actual secretario para pedir eso, que es obligación de los médicos. Ellos no los tienen que decir si es necesario o no. Pero nosotros conocemos, los trabajadores de base conocemos las grandes necesidades. Sabemos lo que se requiere, no porque seamos médicos. Estamos hablando del nuevo director de salud. Del nuevo secretario de salud. Del doctor Toledo. Entonces, muy molesto, me dice el tema, no es quién para pedir, porque incluso lo habíamos pedido el tema del tomógrafo, que también estuvo presente el director en su momento. Muy molesto, porque nosotros estábamos en plenas movilizaciones y paro. Y nos dice, no, no son quiénes ustedes para pedir. Por la resonancia magnética, por los equipos, eso lo tienen que pedir los médicos. Y le digo, ¿cuándo lo van a pedir si no le permiten hablar? Porque son amenazados. Recientemente, el presidente o el secretario general del CIRMES lo ha manifestado. Claro, no ha sido específico, pero ha manifestado. Todas estas demandas que hoy me está permitiendo a través de su entrevista, hacerle conocer a la población, nos ha dado la razón. Porque no tenemos un ecocardiograma, que es uno de los servicios que oscilan entre 500 a 900 bolivianos afuera, que la gente no tiene. Pero con el SUS, si le dieran los repuestos, pero mejor dicho, si lo compran el ecocardiograma, no tendría que la gente mendigar. Ahorita están buscando solo los repuestos, pero en una máquina completamente vieja que ya dio su vida útil, usted va a colocar artefactos nuevos, va a descomponerla, no va a servir. Es como un vehículo que usted le cambia repuestos uno tras otro y sigue fallando. Y sigue gastando más dinero en vez de comprar una máquina nueva. También le habíamos pedido que en vez de que se freguen ahora nuestro tomógrafo, que es nuevo, en el tema de cineangiógrafo, porque me dieron un seromón que yo no sé llamarle bien a la máquina, y le digo, mire, yo no me estoy equivocando. Lo que quizás le dije, no le puedo decir, es el bien que hace esa máquina para todos los pacientes y el nombre de cada servicio, de cada utilidad que se le da a esa máquina, pero eso también es ser discriminatorio con uno. Le digo, cuando ustedes, los expertos, que lo manejan bien y que lo saben todo, deberían decir que eso es importante. Como también la cámara gama de medicina nuclear, resulta que estas tres máquinas principales del hospital que generan recursos, no solamente con el Zoom, ahora, gracias a Dios, sino también en efectivo, que se llama pacientes institucionales, cuando van a pagar en efectivo en caja, y están con un solo transformador. El día de mañana que ese transformador a tanta velocidad llegue a quemar esas tres máquinas, son muchos millones que vamos a echar a perder, pero ante todo, muchísimos pacientes se van a ver perjudicados y los ingresos de este hospital también van a volver a bajar. Eso, en cuanto a máquinas, ni qué decir, terapia intensiva en las máquinas, que debe recordar la población cuando en la gestión de Yanine Áñez nos trajeron 20 respiradores que nunca funcionaron. ¿Qué hicieron para decir que funcionaron? Hay que decirle la verdad a la población, porque el gobernador trajo recientemente máquinas respiradores después del aniversario de San Juan de Dios para cubrir esas que se llegaron a usar en COVID para cubrir esas 20 que se desmantelaron de la terapia normal y que no todas volvieron a su lugar y que no están bien. que por el tanto uso y daño que quizás se le causó a esas máquinas no volvieron a su lugar como deberían ser. Las 17 máquinas no volvieron a funcionar pese a la ampliación que había hecho el doctor Orenda en su momento. ¿Qué está pasando entonces aquí, Cleo? ¿Por qué la salud está tan descuidada a ese nivel? ¿Y qué está pasando con la dirección del Hospital San Juan de Dios? ¿Qué es la que tiene que preocuparse? Como dice usted, usted tal vez ellos tienen razón a decir que no es de su competencia ir a reclamar por temas médicos, por temas de equipamiento porque su función es precisamente apoyar a sus afiliados pero usted tiene que hacerlo porque no lo hacen quien le corresponde hacerlo y por lo veo ni el director médico ni los administrativos hacen lo adecuado para hacer los reclamos necesarios porque tienen miedo a perder la pega ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el trasfondo real? Existen autoridades máximas que pareciera que esto no quiere que se saque a la luz y se conozca lamentablemente viene una gestión nueva que para nosotros fue muy sorpresiva a pesar de las grandes amenazas que nos hacen en público los trabajadores tenemos que asumir y gracias a que existe una normativa en la constitución la 241 y 242 que establece ya y permite la ley 341 que es el control social y fiscalización con eso nosotros ingresamos a exigir las condiciones para servir a esos enfermos y ahí es donde nos topamos que nosotros no debemos exigir esto ¿por qué? porque resulta que existe un manejo económico muy diferenciado hay un manejo económico que viene desde la conversación que son los que elaboran los contratos y otra donde las autoridades internas como ser gerencia de administración determinan compras y a quienes pero sin cumplir ciertos procedimientos y ahí es cuando nosotros reclamamos porque resulta que eso que ellos podían comprar nos compran de la peor calidad bueno el material de buena calidad seguramente sí y de supermercados que era lo más grave para nosotros porque el supermercado viene de tercera a cuarta mano y cuando vienen de fábricas o de importadoras mire imagínense hasta el halcón era ordenado que se compre de allá y tengo entendido que las importadoras le han dado crédito permanentemente a los centros hospitalarios ¿no? o sea ni siquiera por esa lealtad de tener esa paciencia darle crédito y esperar que le paguen cuando le dé la gana han sido capaces de ahí tomar contacto y comprar ahí las cosas de buena calidad así es el año pasado fue muy duro y lamentablemente tuvimos que desembocar después de varios paros a una huelga de hambre donde se firma un convenio tenía que haber sido procesada destituida la administradora entonces porque decían que era ella pero al final sabíamos nosotros que no es pues un trabajador administrativo el que maneja viene en órdenes superiores y la verdad desconocíamos si era el secretario o venía de más arriba o cuál sería la instancia ¿podría ser que esto que ha pasado con el anterior secretario de salud sea real? este audio que salió digamos y que por esa la razón por esos intereses por cuestiones económicas que las cosas no funcionan desconozco y no quisiera entrar a ese tipo de lagona porque la verdad nosotros los trabajadores somos respetuosos está en manos de la justicia y ojalá lo único que le pedimos a Dios es que salga toda la verdad a la luz porque la lucha que hemos tenido los trabajadores es por el bien de ese prójimo que vienen a ser los enfermos más allá las autoridades siempre le hemos repetido que las autoridades son pasajeras los trabajadores de planta pase lo que pase después de tantas situaciones vamos a permanecer mientras Dios nos dé vida pero nosotros lo único que le vamos a exigir dentro de las normativas y del amparo que nos da la constitución es que ellos no hagan uso y abuso de los pocos recursos que le llegan al hospital San Juan de Dios vamos a ser celosos y muy vigilantes como lo venimos haciendo hasta ahora algo que me me genera un poco de preocupación usted me decía de que este hospital le referencia a algunos departamentos con algunas patologías así es tengo entendido que inclusive mandan referencia que es el documento que le llega al hospital para que atienda obligatoriamente a determinado paciente a través del sur de Uyuni por ejemplo o de otros lugares que lo mandan al hospital como referencia bueno no nos olvidemos que antes de la pandemia del COVID este hospital se lo declaró sentinela desde que ya empezamos con el tema del dengue hemorrágico se le declaró sentinela y desde ahí el hospital San Juan de Dios no puede rechazar pacientes especialmente en la emergencia que es el cuello de botella porque como no hay salas aperturadas para atender ya sea ciudadanos de acá cruceños bolivianos o de otros departamentos porque es verdad en especial la sala de neumología su competencia de este hospital le atribuye todo el oriente boliviano Santa Cruz Benipando en lo que vienen a ser las otras especialidades como viene a ser cirugía en lo que son los quemados todo el departamento de Santa Cruz porque es el único hospital que tiene improvisada sala de quemados de seis piezas tanto hombres y mujeres pero luego no se tiene en otra institución ahora en las otras especialidades accidentes de tránsito cuando ocurre en Tarija o en otros departamentos llegan al San Juan de Dios y son lamentablemente a veces restringidos porque no hay el espacio no hay la capacidad tanto de la especialidad o de las camas para poder atenderlo pero la obligación ya queda en emergencia pero con semejante cuello de botella no se puede atender lamentablemente ¿cuántas personas se pueden atender en este momento en la emergencia más o menos? tienen una capacidad en observación alrededor de 34 espacios no, no puede tener más tiene observación tiene reanimación que legalmente son son 3 pero lo multiplican a 5 con un ambú mecánico que a veces hacen los internos y en lo que vienen a ser los consultorios que se tiene son 2 en la parte de adelante y se tiene lo que viene a ser para curaciones otros 2 pero estamos hablando de 4 consultorios estamos hablando de una sala de observación a una que se ha ampliado en el caso de las camas que se tiene adicional y lo que viene a ser reanimación en total soman entre 34 que a veces se multiplica con los pasillos donde se ponen las camillas pero ¿cuál es el cuello de botella más grande y que se estaciona en la emergencia que quizás las autoridades no quieren mencionar? es lo que viene a ser la especialidad en neumología y cardíaca cardíacos van a la sala de medicina que tiene una capacidad de hombres y mujeres de 67 camas pero neumología solo tiene 13 camas entre hombres y mujeres imagínense dónde se van a ir y son los que a diario llegan y hay algo que nos estamos olvidando la obligación de atender pacientes de palma sola como también los de la calle no se puede negar la atención a esos pacientes por más que no paguen en el tema neumología y cardiología yo presumo de que se ha agravado con el tema de la pandemia de COVID-19 porque lo que precisamente ataca son esas es la la parte pulmonar ¿no? y afecta el tema cardíaco el tema del COVID-19 ¿no? y eso seguramente lo ha debido agravar mucho más el tema una tercera que se nos ha sumado con el tema de COVID-19 y que ambas utilizan la misma sala de medicina interna que da solo la capacidad de 67 estamos hablando de endocrinología donde complica no solamente en el tema para los diabéticos sino también para los renales es una complicación muy dura y duele ver que a veces la gente que no tenga los recursos necesarios no haya ni la cama medicina interna en todo este tiempo de pandemia ha sido una de las salas que incluso hasta lo último ha guardado los pacientes COVID-19 porque son pabellones grandes que se tiene donde quizás haya la mayor capacidad de camas que en las otras salas una médico del CIRME creo que no hace mucho tiempo cuando denunciaba que en el hospital de primer y segundo nivel no había medicamentos usted recordará no había insumos medicamentos no había capacidad no había personal como etc estamos hablando de los centros médicos de primer y segundo nivel de competencia de la alcaldía municipal ella afirmaba en estas palabras hay un genocidio en Santa Cruz se lo manda a los pacientes a morir a su casa porque no hay como atenderlo usted cree que también está pasando eso acá en el hospital San Juan de Dios es lo más duro recordemos que el primer y el segundo nivel quiere decir que no son pacientes muy graves pero ya en un tercer nivel estamos hablando donde la salud de ese paciente se deterioró bastante y necesita de grandes especialidades y no estamos hablando de medicamentos primarios o quizás menores estoy hablando no seré médico ni científica pero estamos hablando de recetas complejas de medicamentos de gran espectro para ese ser humano para su tratamiento para su recuperación para su bienestar entonces al no tener los recursos económicos pero ante todo no tener el espacio para ser atendido ya sea desde una ficha o emergencia o una internación o una cirugía el paciente lamentablemente no quería yo decir ese nombre que duele decirlo porque lamentablemente que no quieran ver las autoridades responsables de la salud pública del tercer nivel es un genocidio y estamos hablando también en competencia de lo que debe dar el nivel central que son los ítems se me achicó el corazón cuando usted me certifica esto realmente es un tema bastante grave cuesta mucho entender de que no sea una prioridad la salud para nuestras autoridades yo no sé si pensarán de quien no compra votos yo creo de que si tuviésemos un acceso a la salud bueno yo creo que la gente votaría más por ellos es profundamente preocupante esta situación pero hay salida ¿cuál es la salida? mire existe una competencia que me he dado cuenta que cuando el pueblo lo exige ellos lo cumplen y es verdad lo han tomado en cuenta el pueblo no está enterado es el problema así es pero el pueblo debe visualizar esto que si no hay salud usted no puede atender ni a sus vecinos ni a una visita no se puede tampoco estudiar menos trabajar y la salud hoy en día nos perfora todos los bolsillos y todos los bienes que podamos tener lamentablemente la salud en nuestro país y en nuestro departamento especialmente es donde más se complica y prolifera rápido en el organismo que desatra en otro tipo de enfermedades más crónicas donde no alcanza ningún tipo de bolsillo ahora hay una solución que la población quite su ignorancia y vea que son derechos fundamentales son derechos muy primordiales protegidos por la constitución estamos hablando de la vida así es de algo muy primordial y que tienen las competencias estas autoridades por cosas sencillas le voy a mencionar por ejemplo ese ecocardiograma cuántas personas estuviera que están en riesgo pudieran salvarse y salvar la vida de sus seres amados y son máquinas que no van a oscilar 5 o 10 millones son máquinas de un costo menor y acaso la vida del cruceño vale tan poco para que nuestras autoridades con ese tipo de equipamiento no puedan defender por lo menos en un compromiso que dicen tener por lo menos hacer gestión y dejar de estar peleando entre ellos o transformar una bandera de salud que es de servicio que es de entrega que es de compromiso por la vida del ser humano dejar de politizarlo y a mí me llaman todavía que yo soy la política partidaria y no es así yo creo que todo este tiempo si hemos cesado en las luchas es porque justamente hemos entendido aún en la huelga de 58 días no hicimos nosotros un paro indefinido como otras organizaciones sindicales nos hemos amarrado en decir solo una huelga de hambre y algunos paros escalonados que recién lo hicimos en marzo para cuando se llega gracias a Dios a un convenio y desde enero solamente las huelgas de hambre a pesar de todos los ataques que nos hicieron por las redes sociales nos llamaban de todo el tiempo pero ante todo Dios nos ha dado la razón que jamás estuvimos equivocados y creo que luchar por el ser humano por ese prójimo vale la pena aunque lo llamen lo llamen como lo llamen Cleo dos consultas los hospitales de tercer nivel del resto de los departamentos de Bolivia tienen el mismo problema esa es una la otra el SUS que supuestamente iba a solucionar los problemas de acceso a la salud de la ciudadanía lo resolvió o lo agravó primero resulta ser que en este departamento es el único que tiene inclusive contrato no prioriza a la parte al capital humano como lo hacen en los otros departamentos en la gran mayoría de los otros departamentos les sobra recursos económicos para contratar personal no existe hay una discriminación así es en cuanto a la disposición y al poder poner a la altura ahora en cuanto a la capacidad de hospitales yo me he sorprendido en La Paz usted va a ver el hospital de clínicas va a ver el hospital de doctoras y estamos hablando de varios hospitales y con todo el equipo que necesita sin embargo en Santa Cruz vemos solamente un San Juan de Dios un japonés y vemos para los niños si no es el hospital de niños el japonés y si solo vemos un centro oncológico un hospital oncológico con una capacidad mínima de cama y disculpe que se lo diga así pero no veo solamente una discriminación veo de que la salud realmente del pueblo cruceño no es valorada en los dos grandes aspectos en lo que viene a ser mejorar la infraestructura porque Santa Cruz creció y existen quienes están a cargo de la infraestructura que recientemente le han dado a duras peleas en lo que viene a ser Montero pero eso es para el norte cruceño pero que hay para todas estas otras provincias que están cargadas aquí en la provincia Andrés Ibañez que hay no hay en lo que viene a ser medicamento y yo aquí quiero unirlo con lo que viene a ser el SUS resulta que el SUS le ha salido un alivio a la población porque usted ya no paga la ficha no paga la internación y algunos medicamentos pero cual es el gran problema en los medicamentos en los paquetes que se tiene deben cambiar deben regionalizarse no es el mismo y siempre lo he planteado no es el mismo el listado de medicamentos o el paquete que le llaman así los médicos que en La Paz que en el interior en ninguno de ellos en Santa Cruz es diferente debería regionalizarse debería adecuarse ¿por qué? porque nuestro clima es diferente y esto hace quizás no soy científico pero he vivido al lado de varios enfermos en mi propia familia y quizás en mi familia laboral ya he visto que en Santa Cruz por el mismo hecho de la parte cálida esto prolifera y suma con otras patologías donde ese tipo de paquetes no le va a ayudar más que dos o tres de los 15 o 20 que están en lista y se echa a perder y en la devolución en cuanto a haber otra nueva carpeta de compra de medicamentos es un perjuicio entonces son situaciones que están de la mano tanto en la gobernación en competencia como en el gobierno central ojalá la población pudiera entender de que no es un capricho de los trabajadores cuando estamos en una media depresión sino que nos gustaría que ellos conozcan la realidad porque el que no cae es rival en los hospitales públicos hoy en día con una crisis sanitaria que vino y nos ha golpeado duramente la crisis económica y no solamente al que tiene hasta al que no tiene porque los que estamos con un trabajo seguro igual nos ha golpeado duramente nos ha dejado secuelas donde tampoco nos cubre nuestra seguridad social o nuestro salario entonces cuanto más nosotros nos sentimos apenados por esa gente que vive al día a día o que a veces trabaja en el campo esos productos no salieron y ya no tiene para el sostén de su hogar y peor para la salud durante la gestión de Yanine Áñez cuando comenzó este tema de la cuarentena y comenzaron a caer médicos enfermeras choferes de ambulancia bueno manuales que le llaman que comenzaron a morir precisamente a caer enfermos y morir porque se puede decir que creo que se diezmó gran parte del sector salud al principio del COVID-19 durante la gestión de Yanine Áñez se lanzó un decreto que tenían que darle a la familia de los fallecidos una indemnización creo que era de cien mil bolivianos un seguro de vida sí un seguro de vida ¿alguna vez se ejecutó eso? jamás simplemente fue no sé si fue mera campaña fue solo para figurar pero fue una promesa que se jugó con pero fue un decreto hubo un decreto sí pero nunca se cumplió a esta fecha es una de las exigencias que se tienen en los pliegos petitorios nacionales que no olvidemos que a raíz de justamente no saber qué era cómo se podía atender el COVID en 2020 cuando llega el 10 de marzo se escuchó a mucha gente sí y justamente a nosotros nos cuestionaron bastante ¿por qué habíamos negado el acceso al paciente cero? empecemos desde ahí ¿qué pasó? no habían las condiciones y se veía en el extranjero en los medios de comunicación que la gente moría especialmente en la parte sanitaria estamos hablando de los profesionales de los trabajadores de base que así nos llamamos los técnicos las secretarias las auxiliares de enfermería los manuales las cocineras los choferes y todas esas especialidades y todas esas especialidades de los técnicos o sea eran los que más caían ¿por qué? porque eran los que estaban más al lado de los enfermos y son los que estaban junto a sus seres queridos donde llevaban hacían como quien dice el contagio masivo pero lo dispersaban porque no sabían que estaban haciéndolo así es y no sabían no se tenían los resultados oportunamente no nos olvidemos que todo fue improvisado y lo que más dolió fue que las pérdidas humanas jamás se vieron beneficiadas con ese seguro ni ni la familia y menos la institución porque creo que fue donde donde más se pudo golpear fue en Santa Cruz y precisamente los que fallecieron médicos enfermeras y todo ese personal tampoco fue repuesto fueron repuestos pero ya no valorados en el sentido se tuvo que pelear para que puedan ser repuestos lamentablemente hubo un manejo muy discrecional así como el tema de los 310 ítems que nos llegaron a fortalecer por ejemplo los nuestros fallecieron entre junio y julio de recién en octubre con una pelea y una movilización contra el director la gerencia y la administración logramos que se pueda dar como correspondía de acuerdo a la norma y no como el manejo que estaba haciendo el director que logramos llevarlo hasta la jefatura de trabajo y Dios mío desde entonces el director nos ha lanzado una sarta de cosas contrarias a la organización sindical de base no hay esa digamoslo así esa capacidad de entenderse entre el sindicato y la dirección como para llevar un hospital que realmente funcione acorde a la necesidad de la población el director no tiene esa predisposición lamentablemente no tiene más al contrario nos considera como que nosotros fuéramos la quinta rueda del carro o tuviéramos lepra somos los más indeseables de ver en este hospital y una prueba de ello le voy a poner un ejemplo tuvimos una visita el año pasado del doctor Henry Montero de la comisión de salud a la cabeza de la diputada Mayra Osinaga que a tanta insistencia y peticiones bajaron ambas autoridades a recorrer a hacer una inspección y el director buscaba o sea me duele decirlo por este medio pero le pedía al secretario general del CIRMES de los médicos que se calle que no diga las necesidades en nuestro delante y era triste ver como había esa pugna y esa orden de querer callar y someter a sus propios colegas yo creo que en esta vida nosotros no podemos actuar de esa forma no podemos ser malos ni con nuestro prójimo ni con nuestros colegas estamos hablando de que no es tanto a los colegas es al paciente así es al enfermo al prójimo le llamamos al enfermo y nos dolió porque por todas partes él trataba de callarnos yo me molesté mucho fuimos por varios servicios le mostramos la realidad y a pesar de eso no tuvimos los resultados ¿por qué? porque son competencias que están en la gobernación no sé si por afinidad política porque desde allá me disparaban de que me iban a llevar ante la fiscalía por atentar contra la salud pública porque yo era masista pero no había tampoco la postura de que yo también tengo derechos como mujer y como dirigente claro y que no me puso la mano política de alguien me lo pusieron la confianza y la decisión de muchos trabajadores que se lleva un voto secreto y aquí no es como la parte política aquí eligen a quienes da la gana como autoridad no se respeta y cada dirigente postula y el que mejor gana la confianza de los trabajadores viene a ser la gestión que debe hacer ¿cómo se llama el director del hospital actualmente? Marcelo Cuellar Crespo ok le agradezco mucho por esta esta primera entrevista en extenso vamos a seguir haciéndola porque creemos que es necesario que la gente sepa la verdad conozca la verdad aunque sea desde su punto de vista vamos a intentar ponernos en contacto con Marcelo Cuellar para que él nos dé también su punto de vista vamos a ver que nos dice pero entre tanto lo que usted nos ha dicho nos deja muy preocupados y estoy seguro y convencido que lo que usted me está diciendo es cierto que no se está inventando las cosas y el pueblo tiene que saberlo y aquí lo que está fallando precisamente es que el pueblo sepa la verdad y lógicamente ahora estamos con este problema del censo que podría ayudar a solucionar mucho esta situación pero vemos que hay una posición muy grave desde quienes van a ser los más beneficiados como el municipio por ejemplo la alcaldía municipal para que se haga un censo justo transparente cabal adecuado este 2023 pero la gente tiene que entender de que este censo es precisamente para mejorar esto que está pasando especialmente en el primer y segundo nivel que es donde faltan muchos recursos falta infraestructura falta equipamiento falta recursos humanos falta insumos de todo yo creo que así va la situación ¿qué me dice usted al respecto? en el tema del primer y el segundo nivel nos hace falta una mejor coordinación con el gobierno municipal información y una adecuación del sistema mejorar esa estructura de salud pública en ambos niveles eso es lo que falta y yo creo que se puede llegar dice que el querer es poder en cuanto a lo que viene a ser la situación del censo es una de las carteras más grandes que le va a aperturar a Santa Cruz ahora más allá de la confrontación y de las situaciones que se han empezado a dar entre el gobierno central y el gobierno departamental nosotros como bolivianos cruceños debemos gestionar no solamente una paz de cultura que nazca en nosotros sino que haya la menor confrontación posible ¿por qué? yo siempre he sido de la idea antes quizás éramos todo era el paro porque no hay otra forma de exigirle le decíamos ¿por qué no hacemos una marcha? pero así como que les duela íbamos en cantidades y le decimos porque siempre nos decían vayan y háganle pues a la autoridad no le hagan al pueblo ustedes le están cerrando las puertas al pueblo cuando ellos están felices en su oficina o vayan a su casa entonces nosotros dijimos vamos hagamos ese intento hagamos una marcha que no sea un paro vámonos a una marcha a la gobernación y vamos a decirle las verdades allá y nos paramos no 15 ni 10 minutos parémonos no unas 2 horas y por último plantemos la huelga de hambre allá para que la población sepa qué fue lo que pasó entonces ¿qué quiero decir con esto? en el tema del paro cívico hay algo que quizás no sepan ustedes se arruinaron para nosotros una gran ambulancia nueva recursos económicos que nos las maltrataron y decían a los compañeros más allá fue la acción de libertad que casi me quitan en la cabeza me dijeron compañera mire no nos dejan pasar no había cómo transportarlo entonces pasamos peregrinaciones y de ahí viene la acción de libertad y me dijeron claro que vos sos masista que vos estás pidiendo por el gobierno y obviamente yo me presenté con mi abogado en la acción de libertad la parte cívica que envió su abogado el comité cívico y los vocales que casi casi me humillan de lo peor yo vivo aquí los 44 años y sabe que me dijeron de todo menos cruceña como yo le podía hacer esa acción de libertad al comité cívico y le dije sabe que lo único que quiero que nos garanticen la libre transitabilidad mis compañeros porque nosotros no podemos abandonar a esos pacientes al interior de ese hospital tengan en cuenta que son de tercer nivel la atención que presentamos si o si a diario tienen que estar a las siete y media de la noche máximo tienen que estar a las siete y media de la mañana máximo y no daba la cantidad de buses que tenemos y se llevaban ambulancias se arruinaron presentamos pero me dijeron de todo y me dijo no lugar porque para empezar no son quienes se hacen cargo de esta movilización entonces lamentablemente tuvimos pérdidas muy grandes daños emocionalmente grandes porque me persiguieron me dijeron de todo yo lo único que le quiero pedir a la población es que seamos coherente en la petición el daño que nos podamos causar nosotros lo hemos entendido claramente en los paros de 72 horas y 96 horas que fueron cuatro días y yo sé que va a haber otra forma de solucionar de presionar de exigir porque es un país donde la libertad de expresión el derecho a la protesta es parte y es el consenso de todos los bolivianos el que va a primar pero hagámoslo con sabiduría yo lo único que le pido a Dios es sabiduría para poder seguir adelante y ayudarnos entre todos porque al final mientras estemos vivos nos vamos a ver y nos debemos dar la mano en apoyarnos Soy Camba Soy Camba Soy Camba y nos debemos